Pues nosotros terminamos como este primer año de actividades muy complacidos por la respuesta de la ciudadanía y la confianza que depositaron en el Instituto Municipal de la Familia. Hay como sentimientos encontrados porque hoy es el último día de operaciones del instituto, pero porque ya pasamos a partir del primero de septiembre a formar parte de este nuevo organismo descentralizado. Pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad como para informar a la ciudadanía de los logros, porque finalmente nosotros somos servidores públicos y nos debemos a la ciudadanía. Entonces decirles que en tres de los cinco ejes de trabajo, nosotros logramos en el tema de la formación de redes comunitarias con familias solidarias, que es nuestro trabajo de intervención comunitaria, tener un alcance hasta 7.033 personas a través de 410 servicios. Estos servicios están orientados al fortalecimiento de las familias, a valorar las raíces familiares, a mejorar la comunicación, a impulsar proyectos de vida para adolescentes y jóvenes, a trabajar en el respeto hacia el adulto mayor, que es un pilar importante en nuestra comunidad. En el tema del acompañamiento y atención especializada, que es todos nuestros servicios de atención terapéutica, que se vio fortalecido además con el tema de la ruta de la familia, que fue un nuevo programa que el alcalde impulsó en esta unidad móvil itinerante que acude a las zonas de alta vulnerabilidad social. Pudimos atender a 348 familias y a lo mejor dicen, pues son poquitas, podría ser, pero son familias que en su oportunidad requirieron de un apoyo especializado y gratuito, que esto es importante también señalar. Son procesos que ustedes ya les ha comentado entre ocho a diez sesiones y tuvo un impacto a 1.498 personas y 2.300 servicios terapéuticos especializados. Son procesos que ustedes ya les ha comentado en la descripción.